sobre uno de los temas pendientes y previstos para el día de hoy. Tiene que ver con el aumento en el sector avícola. Lo tenemos en comunicación telefónica. Miguel Peinado, de la Cámara de Avicultores de Córdoba. Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jimena. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo interpretan este incremento, no? Considerando que en los últimos años la rentabilidad no era positiva en este sector. Bueno, mirá, es solamente un reacomodamiento de los precios. Porque nosotros en junio del 2016 teníamos el mismo precio que tuvimos en enero del 2016. O sea, imposible. Hemos tenido un aumento del maíz del 48%, la soja casi el 50%. Entonces lo único que ha pasado es estar reacomodando. Si vos ves los precios relativos, lo que vale el huevo, lo que vale el pollo, con las otras proteínas, es ridículo lo que vale. Peinado, ¿podemos decir entonces que se fueron acumulando cosas y que se juntaron todas para que ese salto sea quizás mucho mayor de lo que se ve en la inflación en otros precios? Y en este caso tocó los huevos. La inflación que hubo prácticamente lo tuvimos que absorber a todo porque había mucha producción. Ajá. Y bueno, ha habido problemas en el tablo, en el mes de diciembre, con los calores, hubo mucho en el tablo de gallina, y después hay productores que quedaron en el camino porque era imposible mantenerse con esos valores. Bien. Claro, trabajaban de pérdida, ¿no? Claro. Y si uno hoy, por ejemplo, o mañana va a comprar huevos, ¿cuánto debería estar pagando la docena? Porque más allá de... No, mira, yo no te puedo hablar, yo soy productor a pie de granja, después ya la otra parte no la conozco. La parte del león que se la llevan los otros. Pero digo, hoy entre 30 y 40 pesos puede ser un precio de una docena de huevos. Y yo creo que, mira, nosotros hoy estamos a 21 pesos a pie de granja. ¿21 pesos cuánto? 21 pesos la docena a pie de granja. Claro, ustedes se la venden a los distribuidores a 21 pesos. ¿Y a cuánto llega, no? Sí, yo me dijeron eso, que podía estar en el Mercado Norte, me pasaba un compañero hoy el dato que estaba entre 30 y 40 pesos más o menos. Ahora, por otro lado... La parte, esa parte yo no la conozco. La rentabilidad del revendedor, que tiene otros costos, alquileres, transporte... Claro, la cadena de producción y con qué precios llega el mostrador. Por otro lado, Miguel, cuando se producen estos cambios en los precios, pensamos en el stock. ¿Cuentan con stock? No, no, no hay... Esto es oferta y demanda, puramente. Stock no hay nada, nada, nada. El huevo no se puede guardar. El huevo se produce y se vende. Y sale. ¿Y el pollo qué aumento tuvo? ¿Entre un 10 y un 15 aproximadamente es lo que ustedes están manejando? ¿Cuánto? Entre un 10 y un 15% podemos decir que... Sí, por ahí más o menos. Por ahí, por ahí. Pero ya te digo, es un reacomodamiento de costo. No puede costar una docena de huevos 40 pesos y una Coca-Cola 60. Claro. Digo Coca-Cola por decir una nación. Claro, hacía mucho tiempo que no se movía el precio en el huevo. Sí, te voy a aclarar. Y podés poner el ejemplo de una cerveza o de lo que sea, ¿no? Claro, y por ejemplo, el pollo que estaba a 50 pesos hoy en el diario, que estaba a 50 pesos. Pero desgraciadamente vos ha sido un asado y más caro el hierro y el carbón que el pollo. Sí. Sí, porque sale 40 la bolsa de carbón. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica para comprender un poquito cuáles son los motivos que ha justificado este incremento. Gracias, muy amable. Sí, sí, te digo, no es para alarmarse, es un reacomodamiento nada más. Reacomodamiento. Sí, suena fuerte el número que se acumuló, pero bueno, entiendo cuando usted nos está explicando lo que significa producir y además el tema de que venían atrasados, aumento de forraje y también de transporte, sí, ¿no? 2016, 2017, trabajaron a pérdida básicamente este sector avícola, ¿eh? Muy amable, Miguel, gracias. Gracias, gracias, Miguel Peinado. Bueno, para comprender un poquito, ¿no? Sí, ¿por dónde viene la cosa? Quizás, bueno, habrá que ver, buscar precio, busque precio, vaya, ahora consuma el dinero. El pollo se usa mucho, lo mismo que los huevos, así que son alimentos de la canasta básica.